Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Tahoyer y el equipo Red Bull Racing ya poseen otro reloj para los fanáticos más tecnológicos y bueno, la asociación entre estas dos marcas icónicas dura ya 8 años, ya tiene 8 años de existencia y su último lanzamiento es este sorprendente reloj conectado y bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, el primer reloj que simbolizó la asociación entre estas dos empresas fue la edición especial Tahoyer Formula 1 by Red Bull Racing y bueno, ahora el nuevo Tahoyer Connected Calibre E4 45mm by Oracle Red Bull Racing Edition sobrepasa lo convencional en el mundo de los relojes pulsera asociado al mundo de las competencias de automovilismo y bueno el nuevo Tahoyer Oracle Red Bull Racing fusiona un software de vanguardia que posee esferas de reloj conectadas y correas específicas con los colores del equipo Oracle Red Bull Racing, los colores azul y rojo y bueno está realizado en una caja que tiene 45mm de titanio de grado 2 y DLC negro con bisel de cerámica negra y escala de 60 minutos y bueno, un diseño que se identifica rápidamente con la imagen de las competiciones del mundo automotriz y al mismo tiempo con un diseño funcional y bueno sus líneas rinden honores al alma racing de Tahoyer tomando la esencia de la velocidad de la competición mediante la colaboración con el equipo Red Bull Racing que por razones de patrocinio se llama Oracle Red Bull Racing y bueno, como sabemos el reloj de fondo de la caja incorpora un sensor PPG y está fabricado con titanio negro DLC de grado 2 lo que lo transforma en el reloj conectado ideal tanto por dentro como por fuera y lo que es más importante como la pista de automovilismo y bueno, como sabemos la correa es un diferenciador porque está construida con dos materiales una base de caucho negro con una incrustación de piel azul que se resalta con una línea roja aparte de eso las costuras con gris claro y azul sobre azul dan un toque de sofisticación a todo el conjunto y bueno, lo que prefieran un estilo más tradicional disponen con una correa adicional con caucho negro y bueno, ambas correas poseen una hebilla de titanio de grado 2 con el logo del escudo de la marca Tahoyer y bueno, en el momento de lanzamiento los usuarios pueden escoger entre cuatro esferas de reloj específica y bueno, la esfera principal llamada Season presenta diversas banderas a lo largo del bisel y bueno, destacando el país en el que compite el equipo cada fin de semana y bueno esta esfera evoluciona a lo largo del año reflejando las posiciones finales de los pilotos del equipo Oracle Red Bull Racing el actual tricampeo mundial neandés Max Verstappen y el mexicano Checo Pérez y bueno, la segunda esfera del reloj Asphalt posee fondos texturizados impidados en las pistas de carrera y bueno, aparte de eso el reloj posee la esfera Tahoyer Formula 1 Red Bull Racing Special Edition una adaptación equivalente del equivalente mecánico lanzado en 1022 y la esfera RB20 que está inspirada en el nombre del coche de Formula 1 del equipo Red Bull Racing de este año y bueno, aparte de eso cada fin de semana en el que este conjunto, en el que el conjunto austriaco compite la aplicación muestra una cuenta atrás mientras que durante cada fin de semana se muestran imágenes alentadoras del conjunto azul desde los entrenamientos libres del día viernes hasta la competencia del domingo y bueno, la batería dura un día completo y sus prestaciones lo hacen ideal para una infinidad de actividades ya sea para correr, caminar, jugar a golf o controlar el mismísimo bienestar gracias a su sistema de sensores y bueno, también posee diversas aplicaciones deportivas y de utilidad tales como cronómetro, temporizador y alarma bueno, está en venta por un precio de 1.900 euros y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao